Música Gracias Harold por toda la información deportiva En nuestra sección Construyendo Paz les contamos que Anorí clasifica por segundo año consecutivo al Festival Nacional de Música Andina Juyabrito de Oro que se celebrará este mes en Armenia Quindío El setamen musical reúne a los mejores intérpretes infantiles del género andino colombiano A través de la música se construye Paz Silenciosa Juan Manuel y Ulvaldo Enrique de 13 y 14 años clasificaron en la modalidad instrumental para representar a los antioqueños el viernes 26 de agosto en la ciudad Milagro Noticia que recibieron con agrado y celebraron con música Sus expectativas es quedar en los primeros lugares de la competencia Para mí es un gran orgullo representar al departamento de Antioquia, al municipio de Anorí Voy a tener un gran encuentro con muchos músicos de un muy buen nivel Es la primera vez que me presento en este festival el Cuyabrito de Oro Escuchar el sonido de la marimba, el xilófono y el tiple alegra el alma Estos instrumentos son los que ejecutan Juan y Ulvaldo Con sus melodías esperan agradar al público y a los jurados Los padres de familia se sienten optimistas con la actuación Me siento bastante orgulloso de saber que es el resultado de un trabajo con una buena disciplina A cargo del señor Luis Carlos y doña Girleza, directores de la Fundación Batuta acá en nuestro municipio El Cuyabrito de Oro es uno de los eventos de música andina infantil más importante del país Por donde han pasado reconocidos artistas Para Ulvaldo representar al departamento ha sido uno de sus mayores logros El cual dedica a su padre, quien fue asesinado cuando él aún era un bebé Bueno, es la primera vez que yo tengo un encuentro tan especial Allá en el Cuyabrito de Oro Bueno, allá vamos a ver algunos artistas de gran nivel Pero nosotros tenemos un buen trabajo para representar nuestro departamento de Antioquia Los dos músicos hacen parte de la Fundación Batuta La cual trabaja con niños que viven en territorios afectados por el conflicto armado En Anoría han contribuido a darle a estos jóvenes una herramienta para ver la vida desde otro ángulo La música Desde Anoría, Antioquia, informó para NP Noticias y con la cámara de John Jairo Mejía, Jairo Fuentes